Día 4 chicas y el día 4 se trabaja brazo, vamos a hacer bíceps, tríceps, hombro, con solo unas pesitas, si no tienes pesitas de 1 kilo, 1.5 kilos, tráete tus botellas de agua de un litro, medio litro, lo que puedas, porque no vamos a parar de mover los brazos el día de hoy. Vamos a empezar con nuestros pisitos un poco más anchos que caderas y vamos a abrir nuestros brazos, entramos ya con todo, palmas hacia arriba, voy a cerrar, conecto pesas, abro, cierro y abro, cierro, no muevas tu torso. Vamos a agregar, quédate al frente, bajo, subo, abro y cierro, así despacito. A veces el pilates y el barret llevan despacio los músculos y a veces te desesperas, pero es en esa lentitud que el músculo realmente llega al fallo. Al tener tan poquito peso necesitas mucha repetición para que puedas sentirlo, así que mejor despacito, ciérralo. Te vas a quedar abierto, último, subo, quédate abierto, palmas van a ir al piso, al techo, ahí, nada más, chiquito, girando tus muñecas, inhalo, exhalo, gírale, armas, brazos a la altura de tus hombros, abdomen adentro. Sigue moviendo los brazos igual, pero llévatelos hacia adelante, viájalos hacia el frente, no caigan, no caigan, quédate para arriba esas palmas, vamos a alternar bíceps, aquí, alterno, abdomen adentro, codos a la altura de los hombros, vamos a jalar como si hubieran unas ligas delante de ti. Aquí, cuatro, tres, dos, te vas a quedar con los dos brazos doblados, pulsa hacia arriba, las palmas se ven la una a la otra, gira tus palmas, púlsalo aquí chiquito, aquí lo vas a sentir en los hombros, aguántalo. No vamos a parar, son poquitos minutos, pero quiero que sea bien picante para los hombros, para los bíceps, para el tríceps, para todo el brazo. Ocho, ocho, siete, que no bajen, no bajen los brazos, cuatro, tres, vamos a abrir y cerrar aquí, abro, cierro, cada vez que cierras aprieta tu pecho, vamos a agregarle, abierta quédate, estiro brazos, doblo y cierro. Este es el combo de cuatro movimientos, doblas, cierras, abres, estiras, cuando estiras el brazo no dejes que caiga el codo, tú puedes, aguanta esa camazón rica que se siente, abro, estiro y lo respiro, abro. Cuatro más, cuatro, largo, venga, vamos por esos brazos fuertes, tres, en dos, si es mucho la pesa, puedes hacer este mismo ejercicio sin pesa, quédate al frente, baja brazos adelante, palmas hacia el frente, bíceps, tus codos pegados a costillas, inhalo, exhalo. Vamos a aprovechar este movimiento para meter una sentadilla, sigues moviendo y voy hacia abajo, pompa sale, torso baja y luego subes, cuatro, tres, dos, sentadilla, cuatro tiempos. Las rodillas no pasan de los deditos de los pies, tu codo no se separa de tu costilla, bájale cuatro, cuatro, tres, síguele, sube, dos más. Quiero que imagines que esas pesas o esas botellas son más pesadas de lo que realmente son y le pongas esa resistencia, te quedas abajo, cuatro, tres, quédate abajo, dobla los dos, estiro, jalo. Una vez más ligas enfrente de ti, jalo codos a costillas, estiro brazos a la altura del pecho, te quedaste en esa sentadilla, estira, jala, inhalo, exhalo, vamos por esos bracitos, cuatro, tres, en dos, quédate estirado, pulsa hacia arriba, aguanta, aguanta, yo sé, yo sé, aguántalo ahí. Así, largo, meto abdomen, saco pompa, chiquitito, ocho más, si puedes, ocho, siete, en cuatro, tres, quédate en sentadilla, hacia atrás, vamos a estirar brazo, cierra si quieres un poquito más el ancho de tus piecitos. Y aquí lo importante del tríceps, chicas, es que cada vez que estiro, yo controlo cómo se aprieta mi tríceps, no se aprieta solito, yo le tengo que dar el apretón. Cada vez que doblas, codos, subes y te pones de pie. Cada vez que estiras brazo atrás, bajas a tu sentadilla. Si hacer la sentadilla te molesta, quédate solo aquí abajo o acá arriba. Tú eliges tu rango de movimiento. Atrás, subo. Cuatro más te quedas abajo, cuatro, tres, ataca la pompa, dos, quédate abajo, palmas hacia el cielo, púlsalo. Cuello largo, cuello largo. No dejes que tus palmas se vayan acá abajo de la cadera, de la cadera para arriba. Pequeños pulsos, inhalo, exhalo. Cuatro, tres, en dos, en uno, bajo brazos, palmas viéndose la una a la otra. Último round. Abro y vas a jalar codos al cielo. Abro, jalo. Abro y aprieto la espalda cuando abro. Jalo codos, meto abdomen, abro y jalo. Jálalo. ¿Quieres más? Ponte el taconazo alternando izquierdo, derecho. Cada vez que jalo codos, levanto el tacón y cada vez que abro, levanto el otro tacón. Taconazo, jalo. Cuatro, tres, aprieto la espalda, meto el abdomen. Dos más. Abro y jalo. Último. Abro y jalo. Te quedas abierta, pulsa al ocho, siete. Más abajo, siéntate. En cuatro, tres. Termina tu clase jalando ocho veces atrás, apretando pecho. En cuatro, tres, dos, uno, baja. Estira bien, chicas. Suelten un poquito esos brazos, tomen agua y nos vemos mañana porque ya terminamos el reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!